Bueno, el día lunes quiero anunciarle a todos los vecinos de Cabrero, en particular a nuestros amigos, amigas del sector de Membrillar, de la comuna también en general, particularmente de Monte Águila y todos los dirigentes que han sido partícipes de estas gestiones que estamos realizando. El día lunes estuvimos con el alcalde, con las presidentas de la Junta de Vecinos, tanto Gabriela como Rita, y también de los dirigentes que nos acompañaron en el sentido de poder seguir trabajando para impedir que se instale esta nueva planta de encolados o de lodos que hoy día se pretende ampliar en la comuna de Cabrero. Creemos importante destacar que aquí hay ciertas interrogantes que no están siendo cubiertas. Hemos solicitado particularmente al director nacional del CEA que se realice un estudio de impacto ambiental y no solo la declaración, en el caso que se esté realizando se rechace, o si derechamente también, como lo hemos solicitado entre las facultades del director ejecutivo nacional, que se instruya una, y más que eso, un estudio más acabado con lo que significa eso, el estudio de impacto ambiental, en donde podemos participar a través del mecanismo de participación ciudadano, presentando las objeciones técnicas, que no fue posible hacerlo en la primera instancia y que creemos que es indispensable para garantizar el medio ambiente, la dignidad de nuestros vecinos. Hemos concurrido también a las dependencias, a la superintendencia de medio ambiente, en donde al mismo tiempo hemos requerido y hemos hecho una denuncia verbal que se va a materializar a través de un oficio, un documento, en donde queremos dilucidar qué pasa con la planta original, que es el envío y que mediante la filial biodiverso hoy día pretende instalar esta planta de encolados con una, digamos, ejecución de 127 toneladas diarias de estos lodos. Por tanto, nos parece muy difícil de entender cómo una planta que tiene su giro principal, que es, cierto, el tratamiento del agua servida hoy día a través de una filial, instala en el mismo territorio un giro distinto, con un impacto negativo distinto, y sobre todo cuando se pretende, como hoy día se está haciendo, ampliar de 8 comunas, que son las que se recepciona este galpón, esta planta hoy día, a 27 comunas.